Hoy la región del Magdalena Medio tiene puesto los ojos del país y del mundo ante la muerte de dos guerrilleros de las FARC, tal y como lo han confirmado Ejército y el Gobierno Nacional, según información soldados de la Fuerza de Tarea Marte en enfrentamientos en el sur de Bolívar contra miembros del Frente 37 de las FARC. Dos de sus miembros murieron en el combate, mientras uno se entregó a las tropas del Ejército, confirmando su proceder delictivo en la zona. Según comunicado de prensa entregado por Ejército, las tropas habían sido advertidas por la comunidad de la zona ante presencia de tres personas que se hacían pasar por miembros del ELN, quienes, según la comunidad, se dedicaban al cobro de extorsiones a ganaderos, mineros y comerciantes bajo amenazas de muerte. En el hecho, los soldados incautaron tres armas de fuego, munición y proveedores, una granada de fragmentación, un radio de comunicaciones y material de intendencia. Estos hechos sucedieron a 68 kilómetros del área de preconcentración de las FARC, zona establecida por el Gobierno Nacional. Esta información fue dada a conocer de manera inmediata a quienes dirigen los diálogos de paz en el país. Aún no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Quinta Brigada ante lo sucedido.